bienvenidos a demos mat en este vídeo vamos a realizar la demostración del teorema de chaadu vamos a graficar una circunferencia y en su parte interna vamos a dibujar un triángulo equilátero tenemos el vértice a el vértice b el vértice c por teoría nosotros sabemos que un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales a cada uno de los lados le vamos a poner una variable en este caso la letra l ahora vamos a trazar desde el vértice a una recta secante hasta el arco cb de la siguiente forma y al nuevo vértice lo llamaremos d ahora vamos a trazar dos rectas secantes la primera desde el vértice c hasta el vértice d y la segunda del vértice b hasta el vértice d a la recta secante a d vamos a ponerle una variable d a los segmentos cd y db también le vamos a colocar una variable a y b ahora mencionemos lo que nos indica el teorema de chaadu en todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia o inscriptible tal que tres vértices son los vértices de un triángulo equilátero entonces la distancia del cuarto vértice al vértice más alejado es igual a la suma de las distancias de éste a los otros dos vértices del triángulo equilátero para resumirlo vamos a mencionar que el segmento o la recta secante d va a ser igual a la suma de las rectas o segmentos cd y db d es igual a más b y esta es la definición del teorema de chaadu para que se pueda cumplir nosotros necesitamos que dentro de la circunferencia se pueda visualizar un triángulo equilátero como lo podemos apreciar en el triángulo a b c para demostrar este teorema vamos a llenar algunos ángulos que nos van a ayudar primero nos damos cuenta el ángulo del vértice b es 60 del triángulo equilátero vamos a utilizar la propiedad del rebote o del ángulo inscrito verificamos que el arco ac vale 120 ahora utilicemos teorema del rebote y nos damos cuenta que en el vértice d también tenemos el ángulo de 60 otro ángulo que vamos a encontrar por ahí es el ángulo que tenemos en el vértice c es un ángulo de 60 por la propiedad del ángulo inscrito tenemos que el arco a b es 120 y por la propiedad del rebote tenemos que el vértice d es un ángulo de 60 grados estos dos ángulos de 60 grados van a ser fundamentales para la demostración del teorema echado analizando el triángulo a c d todo este triángulo vamos a utilizar la ley de cosenos y vamos a empezar con el lado que está al frente del ángulo de 60 grados es decir el la ley de cosenos nos indica que el al cuadrado es igual a a cuadrado más de cuadrado menos dos veces a por d multiplicado por el coseno de 60 recordando un poco de razones trigonométricas vamos a recordarnos que el coseno de 60 es igual a un medio y vamos a reemplazarlo en nuestra expresión anterior quedando de la siguiente forma el cuadrado es igual a cuadrado más de cuadrado menos dos a por d por un medio vamos a ver que este número 2 tanto para el doble de ad por el denominador de un medio se van a eliminar y quedaría de la siguiente forma el al cuadrado es igual a cuadrado más de cuadrado menos a por d y esta sería nuestra primera expresión analizando el triángulo a b d vamos a utilizar nuevamente la ley de cosenos y vamos a tener lo siguiente el al cuadrado es igual de al cuadrado más b cuadrado menos dos veces b por d por el coseno de 60 sabiendo que el coseno de 60 daba un medio vamos a reemplazar y nos quedaría el cuadrado es igual de cuadrado más b cuadrado menos dos veces d por b por un medio vamos a simplificar los valores 2 como en el ejemplo anterior y nos quedaría lo siguiente el cuadrado es igual de cuadrado más b cuadrado menos d por b por b y con esto tendríamos nuestra segunda expresión en ambas expresiones tenemos un término en común que es el al cuadrado por lo tanto los otros dos términos también van a poder igualarse igualando ambas ecuaciones tendríamos lo siguiente d cuadrado más b cuadrado menos d por b es igual a a cuadrado más d cuadrado menos a por d nos damos cuenta que los términos de cuadrado para ambos miembros se va a eliminar ahora vamos a transponer los términos de la manera más conveniente b cuadrado menos a cuadrado es igual d por b menos a por d al ver esta expresión nos damos cuenta que en el primer miembro vamos a utilizar la diferencia de cuadrados y ahora tú dirás diferencia de cuadrados te invito a que puedas dar un clic en la tarjetita superior en donde vas a poder también visualizar la demostración de la diferencia de cuadrados que lo tenemos en el canal para recordar un poco la diferencia de cuadrados vamos a indicarlo al lado derecho esta sería la expresión de la diferencia de cuadrados tomando en cuenta este producto notable vamos a reemplazarlo en la expresión que tenemos y nos quedaría b más a por b menos a es igual en el segundo miembro ahora utilizaremos la factorización por término común ya que ambos productos tienen a la letra d como término común vamos a operarlo de la siguiente forma d multiplicado por b menos a al ver la nueva expresión podemos verificar que el factor b menos a se ubica en ambos miembros por lo tanto lo voy a poder simplificar ordenamos la expresión convenientemente y al final nos va a quedar d es igual a más b y con esto estamos demostrando el teorema de chave si te gustó este vídeo y deseas que subamos más demostraciones y futuros ejercicios déjanos tu grandioso me gusta suscríbete al canal activa la campanita de las notificaciones y si tienes alguna duda pregunta o sugerencia déjalo en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego